de antesala las chicas estuvieron jugando a su final, la gran final del fútbol femenino estamos hablando con Quija de Chacchiago frente a Parque Repasamos imágenes, perdón Juanco, por si alguien está escuchando la radio en el interior agarra el celu, ponga Radio Vallevijo o Botineros en Face y vamos a estar viendo las imágenes, dice, ahí está, ya me lo perdí dice que hay un golazo, ponelo nuevo por favor que me lo acabo de perder ahí está, justito llegamos y estuvimos viendo este golazo, ahí está el lateral otro lateral, ahí viene la pifia, mirá esa pifia, ahí está adentro un homenaje a Pinola sí, más o menos, más o menos a Conquija de Chacchiago las chicas de Conquija estuvieron ganando 1 a 0 y se consagraron campeonas en esta tarde de finales, como decíamos, Daniela Díaz fue la autora que corrida metió en el festejo del gol de punta a punta punta a punta, costa a costa ahí está Daniela Díaz que fue la autora de este gol que le dio el triunfo, la victoria y el título a Conquija de Chacchiago, lo que fue la antesala de, bueno, el gran final y después, bueno, quedó ahí pagando, ¿no? un poco Daniela Díaz quedó como... ¿Cómo estaba de gente en estos momentos? Muy buena medida, ¿eh? que estaba, la verdad, que prácticamente lleno claro sí, prácticamente, porque cuando se consagran campeona estaba justo la hinchada de Conquija de Chacchiago y bueno, aprovecharon y festejaron junto a la hinchada así que bueno, faltaba quizás, estaba un 80% muy bien, muy bien así que las chicas tuvieron el placer de salir campeonas junto a su gente junto a su hinchada, en un gran marco de público como si fuera un partido de primera de fútbol masculino las chicas estuvieron viviendo ese ambiente, esa final así que bueno, festejar eso también una buena disposición, ¿no? de que jugaran en ese momento con ese marco, con la euforia que había en ese momento ya en la gana que ayuda mucho eso, es un crecimiento ¿viste alguna jugadora de buen nivel, interesante? Juan, para comparar, digo, porque vos estuviste hace poquito también en lo que fue la final regional, provincial pero la 10 que quiso el gol Daniela Díaz es diferente es diferente, la verdad que se vio con buen pie, buena pegada antes del gol había probado un tiro libre, pasó cerca la alquera había dudado también, pero la verdad que pasó cerca así que cuando Daniela Díaz me gustó, la número 10 que hizo el gol la goleadora de la tarde es diferente es diferente de esos jugadores son jugadores de tiro federal son jugadores de tiro federal, la mayoría de las chicas así que... bueno, está bien, Huachache entonces campeón también en femenino de chequeado ah, chequeado, con quiche de chequeado ahí está el festejo, en estos momentos el festejo de las chicas muy bien, muy bien